Si volteas, creeré que no puedes detener el impulso de volver Si te acercas, pensaré una excusa para que todo sea como ayer Dices cualquier cosa con tal determinar en mi habitación Que te sientes sola, que aún no has encontrado a nadie como yo Y ya te dejé jugar con mi corazón Pero en el fondo solo que es un poco de atención Mírame y dime la verdad Sé que tienes miedo de quedar convertida en un recuerdo Nada más Dices cualquier cosa con tal determinar en mi habitación Que te sientes sola, que aún no has encontrado a nadie como yo Y ya te dejé jugar con mi corazón Pero en el fondo solo que es un poco de atención Mírame y dime la verdad Sé que tienes miedo de quedar convertida en un recuerdo Nada más Mírame y dime la verdad Sé que tienes miedo de quedar convertida en un recuerdo L B *** Mírame y dime, lo más Sé que tienes miedo de llegar Dime y dime la verdad Sé que tienes miedo De quedar convertida en un recuerdo Nada más Dime y dime la verdad De quedar convertida en un recuerdo Dime y dime la verdad